El futuro, autoconquistado por tantas nuevas ideologías y tantos artistas ultramodernos, también es de las hermandades, porque el futuro es Dios, porque Dios lo es todo. Un Dios, Cristo cautivo de la paz, cuando el sol declina por Fátima el sábado de pasión, un Dios, morada segura, de quienes andan buscando nuevos horizontes junto al Nazareno de las Misericordias o junto a la bella Virgen de Loreto dejado atrás el oro de los cincuentenarios. La historia de Jerez y sus cofradías está pasando página de vida y está encontrando nuevas referencias, las que hoy nos parecen tan distintas, las que los niños verán como suyas, no más pasen unos años, pues suyos serán los nuevos silentes aromas de la hermosa hermandad del Cristo, del perdón, camino de la ermita, detrás el palio del perpetuo socorro al caer las noches de los domingos de ramos y suyos serán los andares pintureros del cautivo de San Juan, siempre tras el calvario del amor. Los nuevos tiempos, los que tanto esfuerzo nos costó encontrar, los que no hacen sino abrir otras sendas del compromiso cristiano, otras formas de hacer encofrade, como bien saben quienes por León de Carranza rezan a Cristo al tiempo que anhelan un palio lleno de salud y de esperanzas, que tiene Jesús mío tu mirada para ser el alivio a mi inquietud, amparo de esta dulce juventud donde escondo mi vida más callada. Tiempos que han cristalizado en la resina de los mejores inciensos y han cobrado vida por Lor Atamayo de la mano de Don Bosco para convertirse en Salesiá en la hermandad. Cuántos años, cuántos antiguos alumnos y cuántas ilusiones y cuánto camino recorrido para soñar un Jueves Santo. Mis mejores deseos para vosotros, cofrades de la redención, en vuestra primera llegada al centro, y también, cómo no, para vosotros, mis queridos cofrades de consuelo y soberano poder, algo más que mis amigos, algo más que tantas cosas, parte de mi vida misma en trazares, escribas de la nueva liturgia profesional. A vosotros, amigos de la granja, en el recuerdo de aquellas historias en Monte Alegre, no os digo nada, porque nada hace falta que os diga. Y a vosotros, mis antiguos niños del pelirón, os pido licencia para contar una historia que empieza detrás de aquel muro que ya no existe. Por los antiguos caminos, del otro lado del tren, existe un rincón del bien que es amparo a los destinos. Y cuentan que sus vecinos, gente de casta y tesón, abrigan como ilusión ser de Jerez, la salmuera. ¡Qué barrio con más solera, el barrio del pelirón! Cuentan sus años de historia, los recuerdos a una infancia vestida con la fragancia de una fiel convocatoria, infantil la vanagloria, prendida en el corazón, pues como dulce canción llegaba un viernes bendito y sacaban su pasito los niños del pelirón. Papeletas, loterías, campañas de Navidad, la ilusión como verdad y como luz la alegría. Así se llegaba al día de la más tierna emoción, abrigo de la razón y cobijo a los empeños las guardianas de los sueños, las madres del pelirón. Cuántas batallas ganadas desde niños hasta hombres, cuánto amor y cuántos nombres y cuántas cosas pasadas, cuántas tardes recordadas como un aroma dulzón. ¡Qué entrañable bendición! La de aquella ceremonia en la que parió a Sironia la hermandad del pelirón. Ya no hacía falta esperar ni rezar en aquel cuarto ni gastar suelas de esparto buscando dónde encontrar. Sólo hacía falta llegar al sábado de pasión para ir en procesión, enjambre de golondrina hacia batalla de Aina, catedral del pelirón. Así nació la aventura de la nueva cofradía y así ganó la porfía y así fue su donosura, barrio que en su fe asegura la más alta condición, donde dice la oración que reza madre angelita, mira que es guapa y bonita la virgen del pelirón. Que Dios sea vuestro amparo, cofrades de pura cepa y que por jerez se sepa. Lo dijo, bellido caro, que ella es el norte y el faro de la eterna salvación. Ella es vuestra comunión y el zaguán de vuestro cielo, la mocita del consuelo, la niña del pelirón. Porque al final de todo siempre está María. Final de los rezos. Dios te salve después de los padres nuestros, patrocinio a los que imploran, buen fin tras la agonía y lágrimas. Lágrimas de un valle eterno donde cincelé la ilusión más cofrade de mi vida, forjada en los llamadores de un atardecer eterno cuando el amor es fraterno al amor de los amores. Rebosantes resplandores formando la algarabía, latente candelería bendiciendo sombra y luz cuando con la vera cruz se sueña una cofradía. Madre suprema, cuántas cosas en ti contadas y nunca contadas a las madres por pudor o por quién sabe qué cosas. ¿Qué no hacen las madres por nosotros? Siempre al cuido de los hijos, siempre en vela de impaciencias, siempre alerta a las distancias, siempre entregadas sin descanso, las que nunca enferman ni faltan, las que siempre están y de las que muchas veces solo nos acordamos cuando ya no están. Todo se olvida, todo se llena en los brazos de las madres y por eso este pregón dedica su final a las madres y encierra postreras confidencias delante de María. Todo se ha dicho ya de ella y a la vez nada, porque siempre faltarán poemas y rezos y oraciones y cantos y ofrendas y hechos para devolver tanto y tanto recibido. María, guardiana de nuestra fe, relicario donde encontramos sentido a la vida, cobijo a los juegos de dos cofrades amigos desde la cuna, madre del cielo, madre de los hombres, madre de Dios. Dicen que fue Juan el primero que ha visto lo que estaba pasando y por eso mismo el primero en pedir a María que no siguiese subiendo hasta el Golgota. Pero ya era tarde. Ya los ojos de la madre habían nublado de terror el verdor de sus pupilas ante la imagen lacerada del rabí crucificado. Ni siquiera los soldados hicieron nada por apartarla. Tan solo un gesto entre ellos bastó para dejarla pasar y así fue que se encontró rota y desolada ante los pies aún clavados de Cristo en la cruz. Nicodemo y José laboraban todo lo rápido que podían pues no querían prolongar por más tiempo aquel escarnio primero un clavo luego el otro y así fue que Jesús fue descendido del sagrado leño y depositado en el regazo hundido de María. Pareció como si de repente el viento hubiese querido también dejar de hacer ruido como si todos los silencios del mundo hubiesen acudido de repente al velatorio de Dios. Solo se oía el arrastre sobre el suelo de las dos escaleras el golpe en la roca de las tenazas arrojadas por el anciano de Arimatea y nada más. Ni llantos ni lágrimas ni una palabra de consuelo donde no había consuelo posible era la hora de la pena la hora del dolor de la tristeza y de las angustias de las angustias más profundas que pueden brotar de un alma las que solo son capaces de conocer y padecer las madres. ¡Gracias!